¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos al debate, vamos a la polémica. El debate lo presentamos a esta hora al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton de Medellín. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Élite, campeones del mundo de la carambola y Pulca Estil. Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoli, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Amir, calidad en bolas de billar. Info, 444-3311, Medellín. Y Google Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marcas. Patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. Publicidad en vallas electrónicas en todos los partidos del fútbol. Contáctenos, 444-6529. Usted quiere que su publicidad esté en los estadios, en los partidos de fútbol, en las vallas electrónicas. Llame, 444-6529, Global Sport. Y ahora sí, vamos a la polémica. Vamos al debate. Esta semana estuvo muy agitada para la plática nacional. Primero, porque hace ocho días se perdió el partido aquí frente al Deportivo Cali. El técnico Almirón puso su carta sobre la mesa. El técnico Autori puso su carta sobre la mesa a disposición de los directivos. Los directivos decidieron enviarlo a que dirigiera el partido allá, en Río de Janeiro, para enfrentar a Fluminense. Goleada catastrófica, 4 por 1, pudo ser mucho más. A los 11 minutos del primer tiempo, Nacional ya perdía 3 a 0. 11 minutos del primer tiempo y perdía 3 a 0. Ese gol que marcó Nacional, de pronto le puede ayudar en algo. Lo cierto es que el miércoles va a ser el partido de retorno de vuelta frente a Fluminense. ¿Quién va a dirigir a Fluminense? En Nacional no confirman, pero tampoco desmienten, porque hay un rumor de que es Juan Carlos Osorio el nuevo técnico de Atlético Nacional. Ayer salió un colega nuestro que está en Argentina, Jaime Orlando Dinas, y habló sobre la llegada, confirmando él, él confirma y reconfirma de que el técnico de Nacional se llama Juan Carlos Osorio. En Nacional no dicen absolutamente nada. Ahora en la transmisión del Partido Nacional Deportivo Cali, hace aproximadamente, antes de empezar el partido, como 10 minutos antes de empezar el partido, lo ubicamos en Argentina, y el señor Dinas dijo, no me puede desmentir, ni el Papa, ni el presidente Nuque, ni el presidente Uribe, ni el presidente de las FARC, ni el presidente... Me pueden desmentir. El técnico de Nacional se llama Juan Carlos Osorio, pero en Nacional no dicen ni mu. Entonces, el que cae, ya otorga. Y lo raro es que mañana llega Juan Carlos Osorio a Medellín, se regresa a Argentina. Entonces, a lo mejor mañana harán la presentación del técnico. Pero bueno, vamos a ver qué dice el profeta verde. El hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Aquí está Luciano González Equeada. Bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Este guante lo voy a entregar a los hinchas de Atlético Nacional. Este guante de Mister Villar, para que jueguen Villar, porque ahora ya él comenzó a jugar Villar. A tres manos. Bueno, vamos por lo primero. Lo que pasó ahorita en el estadio del Deportivo Cali fue simplemente un cobro de factura que tuvo el Cali por el partido de Copa Suramericana. Y yo no entiendo cómo el Cali, que no tuvo que viajar, como sí lo tuvo que hacer Atlético Nacional, acabó prácticamente arrastrando las piernas. Y lo de Nacional es simplemente porque como hoy no había responsabilidad de nada, pues igual la hinchada está esperando que perdiera o que ganara. Todavía no está metido entre el grupo de finalistas. La hinchada esperaba... La hinchada contaba con un pequeño margen, que él gana los dos partidos que le faltan para clasificar con ese pequeño margen. Pues es que matemáticamente vale, porque ahí está. Pero como viene jugando el equipo, esa presentación infame que hizo en la ciudad de Río de Janeiro, en el Maracaná, el partido hace ocho días ante Deportivo Cali, pues hombre, es sorpresa. Y yo creo que un partido Cali Nacional no puede ser sorpresa que lo gane cualquiera de los dos. Pero hoy es sorpresa por las circunstancias que rodean al Atlético Nacional. En lo que pude ver después del gol, que lo pone en ventaja, Nacional acudió a la vergüenza deportiva. La vergüenza que les ha faltado enormemente en el trayecto del campeonato. Vergüenza que no han tenido porque ha sido un equipo, Dios me lleve, Dios me traiga. Ah, que se fue Autori. Sería Autori el desvergonzado. Porque, ojo, a lo mejor Nacional clasifique, a lo mejor sea campeón. Tiene posibilidad. Pero este equipo hay que hacerle una reingeniería total. Y esa la va a hacer Juan Carlos Osorio. Yo no sé por qué hay que llamar a Dinas, que no tiene nada que ver con Atlético Nacional. Él fue el que emitió la noticia. Para saber que el técnico se llama Juan Carlos Osorio. Es que eso está cantado, eso es elemental. Juan Carlos Osorio dice, en el fútbol de clubes del mundo, solo dirigiría a Atlético Nacional. Sí, pero él se atrevió a poner el Twitter confirmando que el señor Juan Carlos Osorio no dijo, es posible, confirmado. No, es que Dinas puede decir misa. Ah, por eso. Y nosotros le estamos dando el crédito a él. Está correcto, pero Dinas puede decir misa. Pero es decir, él no puede confirmar nada de Atlético Nacional. Ni el Papa lo puede mentir. O de cuándo acá... Porque en tu Twitter, elnegroluciano.com... No, no lo... ¿De cuándo acá... No lo pusiste, confirmado. ¿De cuándo acá le hubieras dado la vuelta al mundo? Porque la gente te cree más a vos, estando en Medellín, que al Negro Dinas. ¿Pero qué hacemos? Tuvimos que acudir al Negro Dinas. No, es que yo estoy diciéndole a Osorio hace tiempos. Hace tiempos. Pero de cuándo acá Dinas es accionista de Nacional, o es presidente de Nacional, o es... Dinas es un periodista como cualquiera de nosotros. Está en Argentina en estos momentos. ¿Y qué tiene que esté en Argentina? Porque está allá y allá... ¿Y qué tiene que esté en Argentina? Es que no me han dejado explicar porque Osorio es técnico de Nacional. Él lo dijo muy claramente, el único club del mundo que yo dirijo, club, club, se llama Atlético Nacional. O según Nacional... Y resulta, resulta que ese mismo día le llegó una superoferta del equipo Atlético Mineiro de Río de Janeiro. Y al otro día, eso fue un viernes, al otro día, llegó la directiva del Mineiro a que le firmara el contrato. Le dijo que no, que no, porque él es fiel a su palabra, que el único club del mundo que él dirige se llama Atlético Nacional. Él es fiel a su palabra. Y entonces aparece ahí la línea, se traza la línea. ¿Qué quiere Juan Carlos Osorio? Dirigir a Nacional. ¿Quién es el dueño de Nacional? Antonio Ardila. Y entre Juan Carlos y Ardila, Antonio, hay una relación absoluta y total de grandes amigos que se aconsejan mutuamente y que se estiman y se aprecian. Entonces, en una coyuntura de esta, en un problema de esto, cuando Nacional sale el técnico Pablo Autori, y yo repito, el de menos culpa en la crisis de Nacional es Pablo Autori. Cuando Nacional sale de Pablo Autori, ¿quién queda? La alternativa de Juan Carlos Osorio para llenar una vacante que hay en Atlético Nacional. Es que eso es elemental, eso es claro, eso es contundente. Entonces, van a jugar con el misterio, porque Perico Díaz quiere que sea Luis Fernando Suárez y publica en su, en su red, en esas redes. ¡Me confirma! Es que Perico Díaz puede decir ¡Confirmado! Luis Fernández Suárez, técnico de Nacional. Pataquiva Fernández quiere que sea Sachi Escobar. El otro quiere que sea Leonel. El otro habla, Alexis García. Cada quien tiene su candidato. Pero el único candidato real, el 1A, se llama Juan Carlos Osorio. ¡Y ojo! Si no se da la llegada de Juan Carlos Osorio es porque Nacional no le puede cumplir unas condiciones que él va a poner para tomar el equipo. Porque todas las cosas ha visto el equipo todo el torneo. Lo conoce de pe a pa y sabe dónde están las fallas y tiene unas condiciones. Y obvio, si no se las cumple, él es un técnico de cartel internacional. ¿Usted, señor González? No se va a arriesgar a que más en Atlético Nacional. Usted, señor González, lo veo haciéndole el quite por si de pronto no. O sea, usted no tiene la seguridad de que Osorio viene. Así de sencillo. Gustavo Osorio, ¿usted qué dice, señor Gustavo Osorio? El señor Dinas dijo confirmado, confirmado, el señor Juan Carlos Osorio es el nuevo técnico de Atlético Nacional. Tiene argumentos porque el tipo tiene la fuente. Entonces, como tiene la fuente, hay que darle el crédito respectivo. Y mire, usted, señor González, que está tan acomodado cuando en el transcurso del partido dijo que eran unos miserables, no sé qué, hermano, Nacional ganó por un golpe de suerte. Nacional hoy en Cali ganó por un golpe de suerte. Pero ganó. Así de sencillo. Pero ganó. Porque, mire. Pero ganó y estamos en finales. Es que estamos jugando finales. Mire, mire, mire. Nacional hoy tuvo juego. Pregunto, ¿tuvo juego? No lo tuvo. ¿Tuvo fútbol? No lo tuvo. Pero ganó. Señor Aldo Leao Ramírez y toda la mesa está de acuerdo que no fue el conductor de Nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos mintamos, hombre. Y ahora dice... Pero te ha oído la victoria nacional. No, dice el señor... No, no, a mí no me duele nada. A mí no me duele nada. de la victoria nacional. Gracias a Dios. No me duele nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A mí no me duele nada. Nunca en mi vida me he tomado una pastilla. Gracias a Dios. Soy un tipo muy sano. Hay otros y a vos que te toca tomar pastillas. Eres muy sano. Yo no. Yo no. Eres muy sano. Yo no le puedo mentir a la gente. Sí, claro. Yo no le puedo mentir a la gente. Yo vi el partido y lo transmití con rafagol y el segundo tiempo lo anarró el charrúa. Entonces, no puedo venir aquí a decir que Nacional fue un lujo en Cali que tuvo fútbol, que tuvo juego porque además lo tuvo. Mire, el señor Aldo Leao Ramírez, yo no sé cómo no lo sacaron del pelo en el primer tiempo. No tocó la pelota. Qué jugada de gol creó el hombre. Qué paz en profundidad puso. Pero cómo te arde, ¿no? Cuando pisó área el señor Aldo Leao. ¿Cómo te arde? Porque que yo sepa... ¡Salecita polerida! No, no, a mí no me duele nada. ¡Salecita polerida! No, a mí no me duele nada. A mí me paga rafagol para que yo diga la verdad. ¿Cómo te arde? A mí no me duele nada. ¡Salecita polerida! No me duele nada. ¡Ay, ay, ay! Y nunca he tenido que ir al médico. ¡Ay, ay, ay! Gracias a Dios. ¡Ay, ay, ay! Entonces no me duele nada. ¡Soy muy sana! No, 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 porque yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo aceptar, yo no puedo aceptar que el señor venga y diga que hoy tuvieron vergüenza, que hoy tuvieron vergüenza, un golpe de suerte, un golpe de gracia se les apareció en Cali con un gol de tiro libre, porque Nacional, Nacional, ¿a qué hora? Yo en Rondo Velosa, usted que lleva las estadísticas del partido, Nacional exigió al arquero Camilo Vargas, lo exigió al arquero Camilo Vargas, dígame, dígame. ¡Soy muy sano! Hombre, diga, estamos, hombre, ah, no vas a hablar ahora tampoco, Velosa, ¿cómo le parece? Que hablamos mañana. Listo, chao, Velosa, chao, uno menos. A esto no hay derecho, viene uno un programa de televisión que es debate y el señor Velosa me sale con que mañana, no, chao, ya, despedido, siga a Rafa y entonces presenta al gordo Arroyave, presenta al gordo Arroyave, presenta al gordo Arroyave, presenta al gordo Arroyave, no, 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 usted dijo que mañana, ¿cómo le parece? Usted me está pidiendo a un gordo Arroyave que Arroyave, no, 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 minuto a minuto no, 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 cuántas oportunidades de gol creó Nacional, no las tuvo, a ver las oportunidades de gol, a ver cuando Camilo Vargas, no, dígame, dígame, Camilo Vargas, dígame, Camilo Vargas cuando voló de palo a palo, las pelotas en el palo que tuvo Nacional, comenzando, 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 Dineno, estrelló una pelota en el palo, bueno, pero entonces, hombre, Osorio, Osorio, te felicito, eres un hombre sano, puro, no te tomas una pastilla, solo que mentalmente te afectas demasiado cuando se trata de México Nacional, ahí sí te enfermas, no, 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 no vengas a decir mentiras, no vengas a mentirle a la gente, no vengas a mentirle a la gente, porque mientras vas a mentirle a la gente, te salgo yo al quite, yo te salgo al quite mientras vas a decirle mentiras a la gente, porque cuando Nacional juega bien, yo digo que jugó más bien, mire, contra el Cali, contra el Cali aquí, contra el Cali aquí, contra el Cali aquí, jugó mejor, contra el Cali aquí, jugó mejor y perdió, pero jugó mejor porque tuvo más juego, más fútbol, hoy no tuvo nada de eso, hoy no tuvo nada de eso, hoy no tuvo nada de eso. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 él tiene la palabra y usted lo está cortando, es que hay muy sano, sano mentalmente por cum recreational, se enferma, ¿Usted se va a enfermar? ¿Cómo así? ¿La enferma nacional el tipo? Ya, Velosa hable. No, Rafa, ¿cómo está? No tengo nada, te enferma nacional. ¡Hola, hola, hola! ¡Acepta lo que te enferma Nacional! ¡Muy hablando, muy hablando, Rafa! ¡Esa que ese energúmeno de aquí! ¡Te enferma Nacional! ¡Qué pena con usted, pero me va a tocar sacarle la ropa! ¡Pues si quiere ir, hermano, lo mando para la casa! ¡Te enferma Nacional! A la gente que quiere el guantecito azul de Mr. Villar, nos puede llamar a lo largo del programa. Segundo, llamamos a Dinas porque Dinas dijo una cosa muy cierta, el dueño de Atlético Nacional no vive en Medellín, ni vive en Bucaramanga como vivía en una época, o vivía en Bogotá o en Roma. Hace dos años vivía en Roma, el doctor Carlos Ardila Lule, ahora vive en Cali. Y decía Dinas, se ha encontrado varias veces con Ardila Lule, yo creo que fue por allí donde supo la noticia y se adelantó al resto. ¡No hable de Dinas porque la noticia la dio González! ¡No, pero el tema... ¡Eh, no, la noticia la sabía González, pero nunca la dio! ¡Qué clase de pedagógico es ese! Señor Osorio, ya suficiente. Amarilla, amarilla para usted. ¡Ya usted no puede hablar! ¡Usted no puede hablar! ¡Tiene amarilla! ¡Déle, señor! ¡No puede hablar porque tiene amarilla! Y del partido, Rafa, y del partido de hoy, sí tuvo acciones de posibilidad de gol atlético nacional, primer tiempo tres en la etapa completaria, tres. Entonces sí tuvo acciones de gol. Ah, que no voló de palo a palo el arquero rival o esto y lo otro, pero tuvo acciones impresionantes, como aquella primera opción, una media vuelta de barco, que pasó en los 5.50 y no alcanzó a... Impresionante. Brando no alcanzó, Brando no alcanzó a impactar. Impresionante. Una pelota impresionante. Sí, sí, movimiento dentro de la área de barco. Un remático de medio pelo y es... Lo otro, lo otro es... Se va a... Se va a... No, sáqueme la roja a mí y yo me voy. ¡Salecita! ¡No, para escucharle a la roja! ¡No, no, no! Los dos, fuera. ¡Ah, yo por qué! Se van los dos. No, no, no. Se van los dos. Roja y roja, los dos se van. Ya, listo, hermano. Ya. Ah, no. Yo no puedo caminar, pero me voy a ir. Tranquilo. Claro, claro, claro. ¡Salecita para la herida! El tipo está enfermo cuando... Nacional es algo bueno. ¡Salecita para la herida! Bueno... Está enfermo por Nacional. Acá, acá... No enfermo Nacional. Acá, acá viene... Acá, acá viene el tema de... Fuera, fuera, hermano. Sí. Aquí viene el tema de que se encendieron las alarmas en Atlético Nacional. Algo pasa adentro. Puede llegar a Juan Carlos Osorio, pero algo pasa adentro y tiene que limpiarse ese adentro en el conjunto de... Porque no es coincidencial que cada uno de los técnicos que ha pasado por Nacional después de Reinaldo Rueda, por supuesto, ha dicho una cosa que sucede dentro de Atlético Nacional, ¿no? Recordemos lo de Lillo. Dice, hay un mar de fondo que tiene que ver con otras cuestiones dentro de Atlético Nacional que se tiene que limpiar. Luego, Autori dice, las puertas están abiertas para los que quieren venir de afuera, ¿no es cierto? Y hay personas en el equipo con otras ideas, con otras ideas, lo dijo Autori antes de irse para Brasil. Andrés Botero, cuando llegó al equipo, Rafa y compañeros inteligentes, dijo Andrés Botero, venimos a poner orden en la casa. Sí, apenas duró un año, escasamente un año Botero. Se le preguntó en esos días, le pregunté, doctor Botero, ¿y qué tiene que ver con...? Dice, no quiero hablar, prefiero callar, prefiero callar sobre lo que está sucediendo internamente en Atlético Nacional. En las redes sociales, muchos le siguen diciendo, indelgando que el cáncer es Juan Pablo Ángel. Ya se sabe que Juan Pablo Ángel se fue para Estados Unidos, se fue para Los Ángeles y todas las cuestiones. Pero, Rafa, recordemos que Juan Pablo Ángel fue el que contactó a Autori en el mes de octubre. Ahora, en el mes de octubre, nosotros sacamos a Jorge Barraza al aire, lo llamamos al periodista, al connotado periodista argentino, porque dice Barraza, me encontré con el técnico Autori en una calle de Río de Janeiro, donde me confirmó, perdón, de España, donde me confirmó que Juan Pablo Ángel, en representación de Atlético Nacional, me querían a mí en Atlético Nacional. Entonces, Juan Pablo Ángel es el que hace el contacto. Entonces, ¿se ha ido o no se ha ido Juan Pablo Ángel del Atlético Nacional? Fui, si fue el que le hace el contacto al conjunto de Erdolaga. Bueno, luego se habló después de la indisciplina de Magneli Torres. Almiro no lo quiso, sacaron a Magneli Torres y hoy se habla de un cuarteto que parece es el sindicato Atlético Nacional. Se habla de Enríquez, de Aldoleado, de Ocanegra y del Pollo Vargas, que coincidencialmente, Rafa, fueron los únicos jugadores que conoció a Osorio en esa época, cuando fue victorioso seis títulos consecutivos, desaparecieron muchos jugadores, los vendieron, y los únicos que hoy permanecen en el equipo de esa época son estos cuatro jugadores mencionados. Se está hablando extraoficialmente que estos cuatro jugadores se la pasan dialogando permanentemente con Osorio a lo largo de los últimos días, cosa que, por supuesto, mortificó al técnico, a Uctor, y por eso también parte de la renuncia, mi estimado Rafa Gol. Es una radiografía de lo que está sucediendo internamente en Atlético Nacional, pero que tiene que limpiarse para que Juan Carlos Osorio llegue y dé resultados positivos. Bueno, ¿cuál es su versión? Buenas noches, Juan Diego. Muy buenas noches, Rafa Gol. Hace un instante que estábamos en la transmisión de radio del partido de Nacional. Yo sí tengo que decir algo, qué pena, pero Nacional jugó un muy buen partido en Cali. Nacional me parece que hizo un buen compromiso. Creo que las acciones de gol fueron latentes. Creo que la primera parte, lo único para rescatar el Deportivo Cali fue ese balón en el palo de Dineno. De resto fueron llegadas. Brandon Caicedo tuvo dos acciones. Una que salió desviada y la otra que fue una habilitación a Vladimir Hernández que no pudo definir. Y, aparte de eso, la de Barcos que cruza un balón y Brandon Caicedo que no puede entrar a empujar la pelota para lo que pudo haber sido un gol de Atlético Nacional. Entonces, tuvo volumen de ataque. No fue tan fuerte, no fue un equipo tan superlativo, sobre todo en ese manejo de volantes al ataque. Decíamos en un pasaje del partido que el equipo no estaba manejando una elaboración clara en los volantes. Era más pelotazo, más buscando la rapidez de Hernández y de Brandon Caicedo. Y, de pronto, por ahí la asociación de Barcos. Y, para de contar, el Cali fue más asociativo, llegó más, pero no tuvo la claridad suficiente para poder buscar el arco Atlético Nacional. Entonces, termina con un tiro libre de Boca Negra en el segundo tiempo que deja a este Nacional prácticamente, pues, hombre, vivo dentro del grupo. Cuando por ahí se decía que ya estaba eliminado, me parece que con este gol de Boca Negra se emparejó este grupo, se puso la cosa buena. Y creo que Atlético Nacional ha quedado, ha sacado un magnífico resultado. Y termina con un Deportivo Cali que lo dejó desesperadamente atacando. Y creo que por ahí logró, pues, hombre nacional, alzarse con la victoria. Esperemos. ¿Qué pasa? Hizo un buen trabajo Alejandro Restrepo, quien estuvo encargado del equipo. Esperemos cuando llegue el nuevo estratega a ver qué sigue para este Nacional. Si continúa la batalla, está en las finales, porque hoy con este triunfo revive el espíritu del hincha, don Rafa Goli. Bueno, Andrés Cuello Nuñez, El Charrua, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos. Ganó Nacional pidiendo la hora. Bueno, pero, pero, ¿Osorio viene o no viene? Creo yo que Juan Carlos Osorio viene. Buenas noches para todos. Aquí estamos en el super debate de Rafa Goli, como siempre por Tele Antioquia, también grande, invitándolos todos los días de mediodía a las 3 de la tarde por AM910 de Todelar. La verdad, Osorio no sé si llega, se habla demasiado de que podría llegar. El tema es que por ahora es toda una máquina de humo, hay que soplar mucho humo, por ahora mucho humo. Inclusive hay gente que ha hablado con el propio Osorio, él desmiente la versión. Hasta ahora, oficialmente no hay nada. Pero que llegue a Osorio y que va a pedir refuerzos es un hecho. Con los jugadores que está, no creo, no creo que pueda desarrollar todo su conocimiento y todo lo que él sabe hacer. Nacional, sinceramente, jugó mal. A mí no me gustó como jugó Nacional, no me gustó. Y van a decir, ah, qué coincidencia, el charruga nunca dice que jugó bien Nacional. No, no, cuando juega bien hay que decirlo. Nacional jugó mal, pero ganó. Ganó, es como la otra vez. Jugó horrible, pero empató. Bueno, esta vez ganó. Es más importante aún, sigue con vida en el campeonato. ¿Te gustó Nacional? El tema es que terminó pidiendo la hora Nacional. Y la última jugada del partido es un tiro libre. Es un tiro libre del angulo que la pelota pasa a nada del palo. Así que la suerte también estuvo del lado de Nacional. O sea, que ganó por suerte Nacional. O sea, no te gustó el juego y te pareció que fue suerte Nacional. El señor Barcos, por si fuese poco, el señor Barcos cerró un penal. Erró un penal que se le regaló al arquero. Y yo no voy a defender a Nacional y tampoco voy a defender a Medellín. Porque a mí, yo no soy ni hincha de Nacional ni hincha de Medellín. Yo soy uruguayo y a mí me pagan por opinar. Vos sos hincha de Nacional, es diferente Arroyave. Vos tenés el corazón verde. Es diferente, completamente diferente. Es como Luciano. Es como Gustavo cuando defiende. Yo no. Yo tengo que decir lo que pienso. A mí no me gustó como jugador Nacional. No me gustó como jugador Nacional. A mí no me gustó. El tema es así, es muy claro. Claro, Nacional ganó, sigue con vida y está para cosas importantes. Ya te dieron cátedra. Pero no jugó bien, no jugó bien. El primer tiempo fue de terror. Es más, la pelota que vos decís, la pelota que vos decís que se la da para que Caicedo haga el gol. No, está dentro del aire y remata a él. Y le pega mal y la tira afuera. Caicedo que nos llega lamentablemente. Pero esa fue de las pocas. El cabezazo de dinero en el palo. Deportivo Cali tuvo más ocasiones de gol, pero no supo aprovechar las ocasiones que tuvo y pagó carísimo. ¿Cuántas tuvo el Deportivo Cali? ¿Cuántas tuvo? El único equipo que tuvo virtud para poder hacer goles en el primer tiempo fue el Cali. En el segundo tiempo Nacional se acuerda de empatar y de defender. Y acordate la última jugada del partido. Nacional termina pidiéndola ahora. Y barco cerró un penal, Rafa. Barco cerró un penal. Le pegó muy mal a la pelota y se la entregó al arquero. O sea, son cosas que no se pueden concebir en un equipo grande como Nacional. Que, la verdad, estarían todos los hinchas Nacional llorando ahora si hubiese ganado en horas de la tarde. O Tolima o Junior. Como empataron, tiene chance Nacional porque ganó. Pero no depende de sí Nacional. No, no. Y tiene que jugar su americano. ¿No te sigue gustando Nacional entonces? No, no, no. No es que no me siga gustando Nacional. No me gustó cómo jugó hoy. No te gusta. No, no, para nada. Cuando Nacional juegue bien, voy a decir que Nacional jugó bien. Y ni vos, ni nadie me va a decir lo que tengo que decir. Ah, pero si es que no jugué, que jugó muy bien. Es muy claro. Cuando juegue bien Nacional, lo voy a decir. No jugó bien. Ganó y eso es lo importante. Bueno. Bueno, en los términos, ya no habría que decir que jugó bien porque ganó. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve El Súper Debate. Por Teleantioquia, TV en grande. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Nuevo yogur de búfala con lanta. Inspirado en el trabajo de nuestros campesinos y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Adscrito a Focacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta. Aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate de los temas polémicos del día acá. Hoy, analizando la situación de Atlético Nacional. Con respecto a la situación de Atlético Nacional, ¿qué dicen los ibernautas a esta hora, don Elkinlau? Pues, hombre, aquí primero hay mucha división de opiniones en torno a que Nacional jugó bien o no jugó bien. Y advierte que lo rescatable de todas maneras es la victoria. Le preguntan a don Augusto Velosa, los hinchas de Atlético Nacional, pero no que Juan Carlos Osorio va a Inglaterra a prepararse. Y si no es Osorio, ¿qué otros nombres han escuchado y ha investigado usted? Ah, sí, se conoció que iba a ir... Hace como dos meses se conoció que iba a ir a Inglaterra a un curso de intensidad de actualización teórico-táctica en fútbol. Pero también se conoce lo de Luis Fernando Suárez. Hasta de Pedro Sarmiento se habló en esos últimos días, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo de Osorio es un fijazo, mi estimado amigo. Luis M. de La Rosa le pregunta a don Juan Diego Arroyave Muñoz. Dice Luis M. que para él deben salir Lucumí, Machado, Vladimir, Aldo, El Indio, otro arquero de peso debe tener Nacional. ¿O qué jugadores piensa usted deben salir y si está de acuerdo con la lista de este joven? Hay jugadores de ahí que deben salir, hay otros que deben permanecer, pero me parece que los que no han dado rendimiento deben entrar en una evaluación del nuevo técnico y que sea él el que decida quiénes continúan o quiénes se quedan. Le preguntan a mi amigo El Charrúa, le dicen, Charrúa, del Deportivo Independiente Medellín, ¿usted cree que por fin van a traer buenos jugadores o lo mismo de semestres anteriores? Suenan unos nombres y se traen otros. Pregunta, soy Escarlata de Antioquia. Bueno, un saludo para el televidente. La verdad, por ahora toda una máquina de humo, no hay nada, no hay nada oficial. Más de prensa que cualquier otra cosa. La verdad, jugadores así, confirmados, ninguno. El más cerca es Cadavid, pero hasta que no firme, todo humo. Máquina de humo en medicina. Aquí dice un internauta, les escribo porque acabo de pasar, voy en mi taxi por el sector de Belina, ya veo a Luciano en el vehículo. ¿Luciano se fue? Lo expulsaron. Bueno, lamentablemente, hoy el señor Osorio, el señor Luciano, se hicieron expulsar porque son las reglas del programa. Además, lamentamos mucho que ellos se hayan tenido que ir del programa. Yo sé que Gustavo, no sé, si fueron o no, si están en Belén o en dónde están. Por ahí está, pero seguridad, el canal tiene que entrar y sacar a Osorio, pues todavía. Que seguridad entre y saque a Osorio, que está por aquí. No, no, es que él mientras no esté en el CERN, no hay problema. Está por aquí ando, Lora. Llamamos seguridad cuando no hay que rendirse al CERN. Rafa, le tengo una listica rápidamente de Nacional. Mira, al doleado vence el contrato el 30 de junio. ¿Sigue o no sigue? No sigue. ¿30 de junio? No va. Sí. Para mí no va. Boca Negra vence el 30 de junio, pero tiene ofertas de México y Brasil y quiere irse... ¿De Nacional? De Nacional. Bueno, entonces... Alexis Enrique tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Dice a Osorio que si llega el equipo sería su asistente técnico número 2 después de Boclío Paez. El 2 sería Enríquez. Omar Duarte, 30 de junio, prácticamente ya lo han liquidado. Hoy entró al minuto en los descuentos, entró Omar Duarte. Tiene opción de 1.5 millones de dólares nacional por este jugador. De Iber Machado, finaliza 30 de junio con contrato, pertenece al Algante de Bélgica. Tiene la opción de compra de 3 millones de dólares a Teleto Nacional. ¿Usted dejaría a De Iber Machado? Ahí están los análisis que están haciendo por estos días. Bueno, son análisis que solamente el técnico, Juan Carlos Osorio en su momento tiene que domar la decisión. Hay una aclaración que hacer y quienes no. Hay una aclaración que hacer, mi estimado Charrua. Nacional en este momento depende de sí mismo. Para que no desinformemos, Nacional gana los dos partidos que le faltan. Al equipo Junior de Barranquilla y al Tolima, y clasifica porque Nacional acumularía 10 puntos, y Junior y Tolima al perder con Nacional, solamente tenía la posibilidad de obtener 9. Nacional en este momento depende de sí mismo. Y oído lo importante que fue la victoria de hoy, así no se haya jugado tan bien. Yo soy realista y los números no mienten. Si voy a decir que depende de sí mismo, depende de sí mismo. Ahora, futbolísticamente hablando, mamita querida. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hoy lo que tenemos que destacar es la victoria de Atlético Nacional, que no tenía con quién realmente. Pues yo narré el primer tiempo. Un desastre, Rafa. Porque tenía que venir aquí al canal a ubicarlo en el programa, pero me parece que hoy Nacional en el primer tiempo, muy regular. Hay que revisar ese en Ribera las escuelas de primaria para las matemáticas del Charrua, ¿no? Sí, pero un desastre, un equipo que está sumando en finales. Me estoy acordando de tu hermano ahora. A mí no me cabe, gana Nacional el partido en Cali, no hace tan mal partido, y que es un desastre. En finales prima lo que sumen los equipos. Mire, de nueve puntos se consigue, lo que sigue estaría en la final de un borobiano. ¿Y dónde queda todo lo que se ha dicho de Nacional? ¿A dónde queda todo? ¿A dónde queda todo? ¿Ata acá siempre Nacional? Te le vas a decir que no te gusta. Si no te gusta, no lo mires. Así de sencillo. No te gusta, no lo mires. Siempre todo, no sé. Es impresionante, todos los nacionales. No, no es así, Juan. Juan, cuando juega bien, juega bien. Cuando juega mal, juega mal. ¿Jugó mal? Pero que no te cueste decirlo. Que no te cueste decirlo. Si te gusta, no te gusta. Que sí que jugó mal. Lo único que pasó fue el gol de Boca Negra, que fue un golazo de otro partido. ¿Y qué significa ese gol de Boca Negra? La verdad, la verdad es bueno, pero... ¿Qué significa ese gol de Boca Negra? ¿Qué significa? ¿Qué significa, hombre? 4 a 1 con Fluminense. Suficiente. Amarillo para la charrua. Pero perdió 4 a 1 con Fluminense. Amarillo para la charrua. ¿Pero qué partido es? Ya, suficiente. No, no, es increíble. Las cosas que uno tiene que escuchar. Creo que nos va a tocar tener el programa con el cirujano y la voz. Como van las cosas, este programa hoy va a terminar por su transmisión de materia. Ya, suficiente los dos. Sea lógico, hombre. No, ¿qué es lógico? Amarillo. Amarillo para Juan Diego. No, no, no. Lógico, ¿de dónde? Creo que me va a tocar terminar el programa hoy con Velosa, que está conductado y la voz. A ver, vamos a sacar... Todos encima de la charrua. Bueno, voy a hablar del Medellín, pero que ya tiene técnico, y voy a sacar una conclusión rápida de lo que ha sido, pues, el triunfo hoy de Nacional y la posible llegada de Osorio, que en Nacional no dice ni mu. Y el técnico lo desmintió, pero parece ser que mañana llega a Colombia, porque está en Argentina, el señor Juan Carlos Osorio. Y mañana saca un comunicado de Nacional, dirán, desde hoy el nuevo técnico de Nacional se llama Juan Carlos Osorio. Señor Velosa. Raba, que sí, por supuesto, esta victoria fundamental, sigue con vida a Atlético Nacional. Total, dentro de la irregularidad del fútbol colombiano, las irregulares del Cali y del Junior, es factible, ¿por qué no?, que llegue a Atlético Nacional. Es factible, y numéricamente está allí. Y lo otro es la profilaxis total, que hay que hacer en la interna de Atlético Nacional, para que no sigan sucediendo las hecatombes que están sucediendo en los últimos dos años. Rafa, yo creo que uno de los puntos para tener en cuenta es que hay que ser lógicos a la hora de contratar. Y la llegada de Juan Carlos Osorio, que sigue el rumbo muy fuerte, así lo hayan confirmado, pues, por otro, de otra región, creo que Juan Carlos Osorio es el que más puede salvar y poner a Nacional en un curso, darle un norte. Y si recordamos, cuando Juan Carlos Osorio fue nombrado técnico de Atlético Nacional, tuvo a su haber lo que logró darle una identidad al equipo Atlético Nacional. Ahora, necesito otra vez recuperar esa identidad el equipo verdolaga. Charrua. No, Juan Carlos Osorio, si llega a Nacional, va a ser muy bienvenido, la verdad. Es un excelente técnico. Además, él quiere mucho el fútbol de aquí. El tema es que Juan Carlos Osorio tiene que terminar con el sindicato. Es la verdad. Es la verdad. Hay varios jugadores que hace años que están ahí y que piensan que mandan, y en realidad no mandan nada. Y cuando llega la hora de jugar y estar en la cancha, donde realmente se deben mostrar, no lo hacen, no lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que mandan más que el presidente. Entonces, ustedes saben a quiénes me refiero. Y en todo caso, y en todo caso, Nacional debe mejorar y mucho futbolísticamente. Y en tema de contrataciones, por ahora todo humo. Pero ojalá los que se hable que vengan y que jueguen y que demuestren lo grande que es Atlético Nacional. En el fútbol mexicano, una noticia acá de campeón, Tigre de México, donde hay tres colombianos, Francisco Mesa, Luis Quiñones y Julián Quiñones dando la vuelta olímpica en el fútbol mexicano. ¿Cuál viene para Nacional? De eso, ninguno. Ah, bueno, porque es una máquina de uno. Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Direct TV, porque ya llega la Copa América. Y usted no se puede perder ningún partido de la Copa América, pero tampoco se puede perder ningún partido de la Copa Suramericana, donde está Atlético Nacional. Bueno, hinchas de Nacional, ustedes quieren ver el compromiso de la Suramericana, pues hombre, tiene que tener Direct TV. Inscríbase ya para que puedan ver al conjunto verdolario en Direct TV. Si Juan Ferguintero no se va a perder la Copa América Brasil por Direct TV, pues yo tampoco. Que no te pase lo del Mundial. Marca el numeral 332 o compra tu Direct TV prepago. Así que no se pierda los 26 partidos de la Copa, de la Copa, que ya viene en Brasil, la Copa América, todos en HD. Y donde usted va a tener como todas las cámaras para que usted pueda chequear los partidos. Suscríbase en Medellín, pida este servicio en Medellín para que no se pierda ningún partido de la Copa Suramericana con Nacional, el miércoles aquí frente a Fluminense, y de la Copa América. Medellín es 605-2630. Y Funcrom, soluciones en el script, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias o políticas, llámanos, llámanos Funcrom. 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcrom. Ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia, TV en grande. Número 2, adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Cotransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cotransmede. Colchones egople. Egople. Colchones ortopédicos. Semi-ortopédicos. Clínico. Base camas. Muebles. Colchones en algodón. Reparación de colchones y muebles. Visiten nuestra galería. Calle 43, número 6528. Teléfono 260-4021. Celulares 313-666-3999. Y 311-380-2585. Colchones EgoFlex. Para dormir y descansar bien. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Proseguimos en el Superdebate. Los temas polémicos a esta hora, enlazados también con la voz de Río Grande, 910 en el AM, y de rafagol.ly. Para todo el mundo en nuestra emisora virtual. Ya tenemos los resultados de la jornada, la clasificación próxima fecha, y... ¿Cuáles son los equipos más taquilleros del fútbol en Colombia? La plaza más taquillera. Los datos con el nombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláe. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estamos? Bueno, pero hablamos de la asistencia en la fecha número 4 de los cuadrangulares. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Bogotá, con 26.745 espectadores. La segunda, en el Estadio Deportivo Cali, esta noche, con 25.020 espectadores. Y la tercera, en Ibagué, donde asistieron 10.502 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Medellín, con 486.854. Segundo, en Cali, 403.281. La tercera, en Bogotá, 297.794 espectadores. El equipo con más asistencia es nacional, 305.724 espectadores. Los resultados en el cuadrangular A, América 4, Magdalena 0, Millonarios 1, Pasto 0. En el cuadrangular B, Tolima 1, Junior 1, Cali 0, Nacional 1. Las posiciones están de la siguiente manera. En el cuadrangular A, primero, Millonarios con 10. Segundo, Pasto con 7. Tercero, América con 6. Cuarto, Magdalena con 0 puntos. Y en el cuadrangular B, primero, Tolima con 6. Segundo, Junior con 6. Tercero, Cali con 4. Y el cuarto es Atlético Nacional con 4 puntos. Y la próxima fecha, en el cuadrangular A, Magdalena enfrenta a Millonarios. América se mide a Pasto. Y en el cuadrangular B, Tolima enfrenta a Nacional. Y Junior será rival del equipo deportivo Cali. Y hay que decir que el día miércoles, el partido de la Copa Sudamericana, partido de vuelta, Nacional enfrentando a Fluminense, a las 7 y 30 minutos de la noche, con señal de Direct TV. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Arbelá, está perdiendo Nacional el partido 4-1 con Fluminense. Así que, la situación el miércoles, hay que ir con todo, a ganar con muchos goles. Llegó el nuevo técnico de Independiente Medellín, el señor Alexis Mendoza. Correcto, Rafa. Llegó con su hijo, que es el asistente técnico, y dejan a Leni Maturana como segundo asistente técnico. Ahora, lo que preocupa es lo siguiente, dijo, yo espero contar, en el comienzo de la pretemporada, que es mañana lunes, con ya refuerzos del Medellín, y hasta el momento no se conoce ninguno. Ahora entiendo todo el trabajo que está haciendo la Junta Directiva del Medellín. Por ejemplo, de traer un gran volante armador, que está entre Johan Diorosco, que está entre Jarlán Barrera, que está Alexis Zapata allí. Pero me parece que no están equivocados, que están tocando tres nombres interesantísimos para reforzar al Medellín, lo mismo en la zona defensiva y la zona delantera. Nos parece que ha sido acuerdo la gente del Medellín con contar a este técnico, traerlo para el equipo. Alexis Mendoza, que viene de una escuela como es la de Reinaldo Rueda, que ha sido campeón de América, y es un técnico serio, trabajador, y me parece que va a darle otra idea, otra fisionomía a este independiente de Medellín, que tanto lo necesita para el segundo semestre. Esperemos que Alexis Mendoza pueda contratar él y darle a los dirigentes una lista de jugadores, pero que él dé la lista de jugadores y que él termine decidiendo quién viene y quién no al plantel del poderoso, porque por ahora refuerzos en Medellín solamente de jamón y queso. No hay nada, nada, una máquina de humo, no hay nada de nada. Y Mendoza empieza a trabajar mañana y había dicho que quería ya los refuerzos para el día lunes. Si mañana ya no le presentan los refuerzos que él pidió o por lo menos algo de lo que él pidió, ya empieza mal. Bueno. Hablamos con el técnico, el nuevo técnico de Medellín, Alexis Mendoza, así habló con Don Elkin, la voz. Nota exclusiva del gran equipo de Rafa Golinares con el nuevo técnico del conjunto deportivo independiente Medellín, Alexis Mendoza, excelente persona, gran profesional y ahora técnico del equipo rojo de Antioquia. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo asume la llegada suya a este independiente Medellín? Bien, gracias, un saludo a todos los televidentes. La asumimos con mucha responsabilidad pero también con mucha alegría de estar acá en la ciudad, en el club y que eso nos permita hacer un gran trabajo que es lo que todos queremos que se pueda realizar y que esta llegada de nosotros sea fructífera y podamos dar esa vuelta olímpica final del año. ¿Cómo se confecciona el cuerpo técnico del medallo? ¿Quiénes van a estar con usted? El cuerpo técnico lo conforma mi persona como director preparador técnico, el profesor Alexis Enrique asistente, el profesor Germán Rodríguez preparador físico, Lenny Baturana asistente técnico y David Zuleta preparador físico. Somos los cinco que conformamos el cuerpo técnico. Profe, ¿qué posiciones apede usted y si considera decir nombre muy bueno para nosotros pero qué posiciones principalmente cree que este equipo se debe reforzar? A ver, hemos estado con la misma idea, con la misma sensación de que lo que hemos analizado nosotros y también lo que la Junta también ha venido analizando es que el equipo necesita como una columna que nos pueda sostener y que en cada posición podamos tener un jugador que nos mejore lo que ya tenemos y que eso nos permita conformar bien el club. estamos solicitando un central por izquierda, un volante cinco, un enganche y estamos en esa posibilidad también de buscar un extremo, un extremo ya sea por derecho o por izquierda que nos dé esa posibilidad de tener variantes en la parte de arriba y que eso nos permita consolidar lo que tenemos. ¿Es cierto lo de Andrés Cadávez que llegaría el próximo miércoles o es dentro de varias opciones que hay? A ver, es una de las opciones que tenemos, no podemos decir de que no, es una de las opciones que tenemos, hay otros nombres también. ¿Extranjero hay alguno? Sí, también hay extranjero. Quizás por la cercanía con usted y también de la misma región lo de Harlan Barrera, ¿es cierto? También es uno de los nombres que nos han hecho llegar y que eso está en estudio. Para quien habla, Andrés Ricaurte es un excelente jugador de fútbol y ha habido mucho debate que si en segunda línea de volantes, que si en primera línea se puede utilizar, el jugador ha dicho que se siente más como en primera línea, pero para quien habla, reitero, el talento no se debe alejar del pórtico contrario, pero usted, ¿qué idea tiene donde se podría utilizar? A ver, yo soy de los técnicos que me gusta hablar mucho con el jugador y potenciar lo que él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. creo de que Ricaurte ha hecho muy buenos partidos saliendo desde atrás como también en algunas ocasiones que le ha tocado estar en la parte de adelante también le ha ido muy bien, es un jugador muy versátil. Leonardo Castro si se va o usted lo tiene en los planes. Hay una posibilidad de que él pueda salir del club, hay una posibilidad de que nos permita que él vaya a otro club, él no está haciendo lo que a él le gusta y está actuando constantemente porque no ha tenido esa continuidad y estamos haciendo lo mejor, la directiva está haciendo lo mejor para que él tenga su mejor momento y que él pueda desplegar todo lo que es. Profe, allí ha llegado usted al departamento de Antioquia y por número le digo, aquí está la mejor afición de este país porque habitualmente se llena el estadio, el hincha de corazón acompaña, dígale algo a ese hincha de corazón del medallo a esta hora. No, solamente gracias por llegar aquí, gracias por permitirme llegar acá a su institución que vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer y un poco más porque el Medellín está en los primeros lugares, que les guste lo que nosotros vamos a hacer en la parte futbolística y que este equipo los vuelva a enamorar nuevamente y que Dios permite y que a final de año podamos levantar esa copa. Nota exclusiva con el nuevo técnico del Deportivo Independiente Medellín. Señores, ustedes allá en estudio. Bueno, muchas gracias a don Elquil Lavó, ahí está el nuevo técnico del equipo que no desmiente ninguno de los nombres. Bueno, vamos para el cierre. La pregunta de Rafa Gol pensando en grande, ¿cuáles fueron los primeros títulos en qué año de Nacional y Medellín? La respuesta la tiene esta noche el senador de la República, el doctor Carlos Andrés Trujillo. Buenas noches, doctor Carlos Andrés. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Nacional ganó su primer título en el 54 y Medellín en el 55. Esta sección se llama Pensando en grande con Rafa Gol. Él es el senador de la República. Nombre completo. Carlos Andrés Trujillo González. ¿Desde hace cuánto senador? Del día hace ya, el del 20 de julio del año anterior. ¿Y qué le ha cambiado la vida siendo senador? Más trabajo, más compromiso con mi país, con mi departamento y con la gente. Esta sección se llama Pensando en grande con Rafa Gol. Nacional y Medellín, ya el otro semestre a que hagan las cosas bien. Hay mucho por mejorar, sin duda alguna. Tendrán que reflexionar y el segundo semestre tendrá que vivir un momento distinto. Oiga, ¿a quién le compra las corbatas? Está muy bonita. La señora. La señora. ¿Ella maneja el control remoto en su casa? Todo. No solo el control. El remoto me compra las corbatas además también. Dale cambio a Rafa Gol allá con los muchachos. Rafa, cambio y además de un saludo especial. Gracias por todo, Rafa. Bueno, doctor Carlos Andrés Trujillo, muy amable por la respuesta. Por favor, un número veloz del uno al doscientos veintidós. Estrella dieciséis, dieciséis. El número dieciséis corresponde a José María Ramírez en el barrio Robledo. Tres personas en el programa, dos hombres, una mujer. A ver, usted, ¿cuál? Ciento noventa y dos. El número ciento noventa y dos corresponde a Carmenza Montoya en el barrio Fátima. Una persona ve el programa, ella. Ganó. A ver, Charúa. Cuarenta y ocho. El número cuarenta y ocho corresponde a el Quimble Tancur en Itagüí. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. A ver, señor Labón. Del uno al setecientos noventa y dos. Quinientos. Quinientos. Gana con nosotros Andrés Murillo en Santa Marta los días de esta hora de Chenojoda. Y otro número es el ciento cincuenta. Ciento cincuenta, señoras y señores. Gana con nosotros Iris Alzate. Iris Alzate. Bueno, cerramos con vitrinazo, señor Ciruján. Bueno, en Ubaté rápidamente, de Ilised, Carla, Ana María, Sarita, Carlos Andrés y Paola, en Ubaté, en Dinamarca y Diana Patricio Hernández, en Medellín. Don Hugo Carvajal en conérico de Estados Unidos, Don Félix Higuita, mi gestor preferido en Envigado y Cristian Leandro Zapata en Robledo. Para Carolina Marín en el Hotel Cabo de la Vila y todo el personal en el Hotel Cabo de la Vila. Yo tengo, a ver, la voz. Para nuestros amigos en Indeportes, Antioquia, en el Intermedellín, un saludo muy cordial, Don Jesús Aníbal Echeverry y el consejal Manuel Alejandro Moreno. Bueno, y para el cierre, para Robert Álvarez, para John Freddy Álvarez, para Jesús Toro, para Chucho Toro en Macedo. Y aquí, para la gente del Máster, para Jader Pérez, para Oscar Lotero, Richard Carvajal y Karen Pulgarín. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace bien confiado. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana. Permiso. ¡Gracias!